¡Vamos! Y ahora todo el mundo quiero mirar sino Palma Palma Piura Es Gorgito Cañote ¿Qué? Tormenta sensual Para ti ¡Gózame Piura! Las palmas ¡Arriba! Las palmas ¡Arriba! Las palmas ¡Arriba! ¡Güey! ¡Cumbia! Sola, fritita, sin ti Sufriendo el desprecio, el dolor Causaste una herida sin fin Y no encuentro cura al dolor ¿Y qué te faltó que no te di para ser feliz al lado de mí? Lloro por ti Queriendo entender, queriendo entender, en qué tengo aquí es, si todo te di, si todo te di No te importa mi amor No te importa mi amor Sincero, solo juzgabas tú mi amor Estoy sufriendo tu desprecio, vivirás pidiendo perdón No te importa mi amor Sincero, solo juzgabas tú mi amor Estoy sufriendo tu desprecio, vivirás pidiendo perdón Escucha mi amor Dímelo Y te juro Que no vas a parar Báilalo, piura Báilalo, piura ¡Góselo! Yo me oí, sé Te odio por amarte así, que entregarte en mi corazón Mis ojos reflejan lo que es sentir tu desprecio por ti Y que te faltó, que no te di para ser feliz al lado de mí Lloro por ti Queriendo entender, en qué tengo aquí es, si todo te di, si todo te di No te importa mi amor Sincero, solo juzgabas tú mi amor Estoy sufriendo tu desprecio, vivirás pidiendo perdón No te importa mi amor Sincero, solo juzgabas tú mi amor Estoy sufriendo tu desprecio, vivirás pidiendo perdón Así es, así es, así es, así es ¡Eso es! ¡Nuestra cumbia! ¡Que baila mi gente, mi una! ¡Lloro en traducciones! ¡Llama, no se ríe todo el mundo! ¡Llama, no se ríe todo el mundo! ¡Vamos a la perra del Sira, su llana! ¡Llama, no se ríe todo el mundo! Que sea aquí mi camino, y que me ayude a vivir Que sea aquí mi camino, y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que lo encontraré, que así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión, seré feliz con este amor Voy buscándolo, un cariño, un amor y que sea sincero Que me sepa comprender, que sea aquí mi camino, y que me ayude a vivir Que sea aquí mi camino, y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que lo encontraré, que así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión, seré feliz con este amor Y buscaré hasta que lo encontraré, que así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión, seré feliz con este amor Ahora el lugar ya está con cara ¡Qué rico, señoras y señores! ¡Fenacumbia!